¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo todo este tiempo, toda esta temporada que hemos estado juntos viviendo todo lo que ha pasado alrededor del Real League, viviendo y comentando también los postpartidos después del pitido final y yo creo que os la he pegado un poco pocha en todo lo que ha pasado en esta temporada, me he repetido también mucho porque al fin y al cabo la dinámica del equipo era siempre la misma y me apetecía grabar como un resumen de final de temporada un resumen pues hablando un poquito de todo lo que nos había dejado este curso, este trágico descenso a segunda división esta inoperancia a la hora de tomar decisiones de la parte de arriba, la no destitución de Sergio, la destitución de Sergio y de Miguel Ángel Gómez al día siguiente de terminar la temporada y como yo creo que a mí ya me tenéis más que visto en este canal, por lo menos los seguidores del Real League, me ha apetecido hacer algo un poco diferente me ha apetecido invitar a 5 amigos a este canal para que den ellos su opinión de todo lo que ha pasado esta temporada 5 personas que sigo en redes sociales, en Twitter y que me gusta leer también sus opiniones sobre el Real Valladolid para que sean ellos los protagonistas de este vídeo y sobre todo para que sean ellos los que den esa visión de esta temporada del Real Valladolid, espero que os guste Bueno pues el año del Crucela yo creo que ha sido muy malo, lo que mal empieza mal acaba creo que el año empezó mal, todos lo mismos, había alguno que creía una posible remontada al equipo que el equipo iba a jugar mejor, había Mimbre supuestamente, pero no Sergio nos ha hecho con el equipo en ningún momento ha sido capaz de hacerse con el control del vestuario y yo creo que al final bueno pues se le ha venido grande más allá de eso ha habido errores por parte de todos, Ronaldo por no echarle en su momento creo que también la elección deportiva de Miguel Ángel Gómez hace una plantilla que es buena pero que no es buena para Sergio, yo creo que cuando un día deportivo hace una plantilla lo único que tiene que hacer es fichar jugadores que sean que sean de lo gusto y sobre todo de que pueda al entrenador potenciarles y yo creo que esos jugadores que le ha traído Mimbre, Miguel Ángel Gómez, creo que no lo han venido después de ello Jan Conn es un jugador de perfil de Sergio González Roque Mesa, aunque lo pudiera ser Sergio González, no es un jugador de perfil Sergio Jota no es un jugador de perfil Sergio, Baisman no es un jugador de perfil Sergio porque Baisman es un delantero que es de área, como Luis Suárez, como de hecho Simón dijo de Luis Suárez que era en su zona y para ello, la ética como de 16 años, por ejemplo, ha tenido que jugar más adelantado ha tenido que intentar jugar más cerca del área, ¿para qué? para potenciar a Luis Suárez Sergio no es eso, Sergio eso no sabía hacerlo, ni ha creído en ello ni ha potenciado a un jugador como Baisman y al final, pues, si Sergio quiere a Budimir, pues está en la Budimir, macho y si no, no cuenta con Sergio yo creo que de ahí, de ese error, vienen todos obviamente Sergio es lo que es es un entrenador que no es capaz de jugar a la otra cosa que no sea lo que cree que no es capaz de adaptarse a otra cosa que es un entrenador que todos sabemos y hemos visto ya, creo que todo el mundo lo reconocerá que es un poco plano pero en el sentido de que sabe jugar con lo que él cree y a lo que él cree y si sacamos de ese contexto, de ese libreto es la nada entonces, bueno, pues al final con su buen descenso que creo que ha sido justo no por mala suerte, ha sido justo, merecido el fútbol ha sido justo por una vez con David Auliz, porque llevaba un año y medio siendo un poco injusto porque yo creo que hemos sacado más resultados de lo que merecíamos por juego final de fútbol, te poniendo lugar nuestro lugar es la segunda división y a partir de ahora veremos Sergio y Miguel Ángel Gómez están fuera para mí, ambos deberían estar fuera es una decisión que comparto Sergio, porque no ha sabido sacar proyecto Miguel Ángel Gómez, porque no ha sabido hacer un equipo para que Sergio, que era su entrenador en el que él confió sacara el proyecto adelante así que, proyecto nuevo y ahora ilusionarse quién sabe yo me ilusiono rápido, pero claro estamos en un momento en que partista tal bueno confiamos como siempre dice la gente de Twitter al que confía y ser positivos positivos primero o segundo objetivo ya está, es lo que hay plantilla de 40 jugadores gracias hola desde Madrid pero en realidad se pone a jugar al tenis jugando su equipo cuando una empresa el director no está pendiente de los empleados al final los empleados dejan de hacer menos dejan de hacer menos dejan de hacer menos y la ruina director deportivo cuando un director deportivo da cierto poder a ciertos jugadores le renueva por algo no sé por amistad como pasó con Moyano o Antonito en vez de por rendimiento deportivo o dar un salto de calidad pues al final a la larga sucede lo que ha pasado sí los dos no están no están en el equipo pero ha sido el principio del fin renovar a jugadores como Miche por premio en vez de por cualidades deportivas hice muy poco además cuando traes a los jugadores que no te pide el entrenador pues al final es como como caer en el vacío tu trabajo traes a Porco traes a Defrutos traes a Benarfa traes a Beisman traes a Roquemesa y el jugador les desprecia hay hay algo que falla que más Sergio González por donde empezar cuando un entrenador te empieza a vender películas empieza a crear una bola empieza a pensar que si el cop que no es solo que tenía COVID cuando empieza a decir que viaja el mismo día de partido no está bien cuando empieza a decir que Beisman no juega porque no habla español cuando empieza a decir que jugar en casa otorga al equipo de una presión que le impide ganar pues oye trabaja que ha sido incapaz de hacer una doble sesión prácticamente en tres años que más que más los jugadores evidentemente los jugadores son también una parte muy importante del fracaso cuando en plena pandemia por muy jóvenes que sean te vas a Segovia te haces fotos sin mascarilla cuando desde casa en las redes sociales te pones como como un glotón a comer hamburguesas a fumar y a beber cachimbas cervezas o copas pues hombre al final empiezas a pensar y analizas de que en el césped no vas a rendir cuando está lesionado y te subes en una casa rural o un tejado luego por muchos documentales que que te hagan la imagen está ahí que más podría decir el entorno tertulianos columnistas incluso periodistas cuando buscas el trabajo fácil filtraciones a cambio de hacer la pelota a cambio de favores a cambio de crear una corriente a favor de un entrenador pues a tu club no le estás haciendo nada bien cuando ves en las ruedas de prensa que solo preguntan tres personas y justifican el ganar un partido de 20 o ganar 5 durante todo un año pues hombre por lo menos tápate un poquito la carita y disimula al final te das cuenta de que una de esas personas trabaja para el club entonces la opinión crítica pues queda a un lado y para mi pues esto todo toda esta mezcla ha creado pues un descenso del que a ver como salimos de él entonces pues nada habrá que seguir apoyando habrá que seguir en el barco porque al final los que quedamos de verdad son los que nunca lo abandonaremos entonces poco más que añadir a un papuzela y a ver si si esta andanza por segunda acaba pronto chao hola Samu hola a todos pues estamos aquí todavía un poco haciendo la digestión de lo que ha sido una temporada terrible una temporada dolorosa yo por lo menos lo he vivido como una tortura que por fin por fin se ha terminado no sé si suena mal pero yo siento alivio de que se termine una temporada en la que nos han dado alegrías con cuentagotas o sea hemos ganado 5 partidos Real Valladolid nunca había ganado tan poco ni siquiera en ligas con 14 equipos aquella época pues con con 26 jornadas se ganaban 8 o 10 partidos ahora pues hemos ganado la mitad hemos igualado nuestro récord de empates de la temporada 84-85 creo que es la diferencia es que en aquella temporada perdimos poquísimo en esta pues hemos perdido 17 que no es tampoco nuestro peor registro pero es de los peores al final pues hemos firmado la peor temporada de la historia del Real Valladolid en primera división hemos sacado un 27% de los puntos nunca 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 habíamos sacado menos del 32% creo que el desastre es de tal magnitud que no se puede que no se puede barrer debajo de la alfombra o sea la semana que viene hay ya que empezar a hacer anuncios las decisiones tienen que estar tomadas y hay que empezar a dar despedidas y y a depurar responsabilidades y a decidir quién será responsable de qué para volver a primera división y si el plan es pues irse de vacaciones y resetear las cabezas pues el Amorevieta que acaba de subir a segunda nos llevará ventaja ya cuando nos queramos poner a trabajar yo siento que va a ser difícil creo que la mayoría de los aficionados del Real Valladolid tenemos al menos cuatro descensos en la memoria algunos más otros menos los directivos del Real Valladolid no tienen ninguno entonces no sé cómo se desenvolverán en esa situación yo creo que los aficionados tenemos claro lo que hay que hacer de la directiva lo dudo lo dudo mucho aún así no debería ser difícil mejorar lo que hemos hecho esta temporada ganar más partidos y tener más alegrías más cosas que celebrar aunque sean pequeñas victorias espero de verdad que así sea y que tengamos mucha suerte en la temporada que viene y en las siguientes por supuesto aopacucela y nos vemos soy pesimista por naturaleza pero debo reconocer que la marcha de Sergio González me alivia me alivia muchísimo la verdad el descenso es muy doloroso un descenso totalmente anestesiado por la imposibilidad de acudir al estadio y que la afición exprese su su rechazo sus sentimientos sus sensaciones sus emociones evidentemente para mí el principal culpable es Ronaldo Nazario no por nada sino porque ha permitido que esto se vaya de madre al final Ronaldo ha construido un proyecto bastante atractivo se han hecho buenos fichajes por eso no pongo quizá en el mismo saco a Miguel Ángel Gómez que a Sergio aunque me parece bien que se vayan los dos el ciclo se ha acabado y hay que buscar otro pero Ronaldo Nazario ha permitido que lleguemos a este punto básicamente el punto de no retorno el punto de descenso manteniendo a un entrenador que más allá de los números que son los peores de la historia del Valladolid a mí me deja la sensación de entrenador soberbio de entrenador súper prepotente de entrenador que nunca ha hecho autocrítica que vivía retando a la afición retando a los medios de comunicación que no comulgaban con su idea siempre menospreciando a los que no opinaban como él un entrenador con un único librillo en el mundo del fútbol pero que además es un librillo hiper caduco basado en el que no pase nada en el partidos largos y líneas juntitas que eso está bien cuando acabas de llegar a primera división y no te conoce nadie pero que a partir de la segunda temporada ya se vio que que ese planteamiento arrastraba muchísimas fisuras espero que Sergio no vuelva a Valladolid ni para comer lechazo que no vuelva a Valladolid ni para repostar de hecho creo que vamos a tardar mucho tiempo en verle en un banquillo salvo que ese tour que empezó la semana pasada a hacerse por las radios siga su curso y el hombre siga vendiendo su alma al diablo con tal de volver a un banquillo lo más normal es que ningún director deportivo ningún presidente se deje engañar tanto como para contratar a un entrenador que ya se fue mal del español por mucho discurso que él haga sobre el cambio de dueño y demás y que se ha ido muy muy mal del Real Valladolid espero que Ronaldo reaccione ahora ya no le queda otra la culpa es suya los ojos van a empezar a mirarle a él más que a Sergio hace falta mantener la estabilidad de este proyecto mantener ciertos jugadores porque hay que ascender sí o sí la próxima temporada ya sabemos cómo es la segunda división si no asciendes la próxima temporada puedes pasar una larga 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 etapa en el pozo nunca sabes luego una vez metido ahí cuándo vas a volver a subir por eso es tan duro un descenso así que en modo resumen soy pesimista por naturaleza pero que se vaya Sergio González del Real Valladolid de Valladolid de la provincia de Castillo ni a poder ser de España la verdad es que me llena de tranquilidad una afronta hasta con cierta no ilusión pero sí esperanza a la etapa en segunda división porque tienes la sensación de que vas a volver a disfrutar del fútbol después de muchísimos meses de angustia de ver los partidos con desgana de cabreo en fin Sergio no vuelvas nunca y Real Valladolid vuelve pronto hola Samu ¿qué tal? el análisis de la temporada para mí es muy sencillo creo que es un cúmulo de errores de despropósitos y de malas decisiones desde el principio hasta el final y que deja unos culpables y unos responsables muy marcados que en mi opinión son Sergio la plantilla y Ronaldo Sergio porque todos sabemos que es un entrenador con un estilo muy marcado y unas ideas muy claras para él que ni ha sabido ni ha querido adaptarse a las necesidades de esta temporada tampoco ha sabido exprimir el potencial de una plantilla que lo tenía que es cierto que lo hemos visto en muy pocas ocasiones pero lo tenía pese a que la defensa este año ya ha sido un completo desastre la plantilla era mejor que otras veces y había que haber intentado buscar un estilo alternativo por lo menos para hacer brillar a algunos jugadores que aportaran más luz o algo diferente a lo que hemos estado habituados y es un entrenador que sobre todo no ha hecho autocrítica en ningún momento siempre ha tenido alguna excusa por momentos ha culpado a la afición por momentos ha culpado a la prensa se ha escondido detrás de los jugadores culpándoles a ellos por los errores individuales que es cierto que han cometido pero que tampoco puede servir para que un entrenador profesional se proteja básicamente porque lo que para mí demuestra eso es que hay una falta evidente de trabajo cuando un jugador se equivoca una o dos veces es algo que puede pasar pero cuando se equivoca habitualmente casi cada jornada y casi siempre de la misma manera lo que falta ahí es trabajo los entrenamientos puedes estar más encima del jugador saber corregir esos errores el juego además siempre ha sido supuestamente un entrenador defensivo y este año no ha sabido corregirlo y en el momento en el que tienes jugadores que no son capaces de hacerlo lo que hay que buscar son otros planteamientos otras ideas otras alternativas que como digo ni ha querido ni ha sabido encontrarlas y al final nos hemos ido a segunda con la sensación de que hemos intentado toda la temporada hacer lo mismo con la esperanza de obtener resultados diferentes cosa que para mí no tiene ningún sentido luego los jugadores no han mostrado ni orgullo ni carácter durante ningún momento de la temporada y lo que para mí es peor es que no han empatizado con una afición que este año ha estado desplazada porque no hemos podido estar en el estadio e incluso dejando la sensación que para mí es de las peores que es de que a algunos jugadores les ha dado completamente igual lo que haya acabado pasando con este equipo allá cada uno con su pensamiento pero solo esa sensación ya es extremadamente dolorosa y luego pues Ronaldo por supuesto es el dueño y el máximo responsable de haber mantenido al entrenador que nos lleva a segunda división que por cierto nos deja en el mismo sitio donde nos cogió por mi parte cero agradecimiento sobre todo porque las temporadas que hemos estado en primera tampoco podemos decir que las hayamos disfrutado al máximo pero como decía Ronaldo el dueño la cara visible de un proyecto al que él llegó diciendo que no iba a estar de vacaciones y que este año no lo parece porque ha estado más pendiente del tenis de las portadas en las revistas y de su propio documental que del día a día del club yo no sé si es verdad que él de puertas hacia adentro ha estado desde luego de puertas hacia afuera no y eso siendo él quien es pues se ha echado de menos y por último nos han vendido la moto toda la temporada de que el fútbol ha sido injusto y nos debía una y en mi opinión nada más lejos de la realidad el fútbol nos ha puesto en nuestro sitio el fútbol ha sido completamente justo y si el Real Valladolid ha acabado en segunda división es única y exclusivamente por responsabilidad nuestra es un equipo que no ha hecho absolutamente nada por intentar salvarse era una temporada en la que era facilísimo y si el Real Valladolid está en segunda división es porque 38 jornadas no engañan a nadie nos ponen a todos en nuestro lugar y tristemente esa es la realidad lo único que nos queda es pensar en salir cuanto antes de la segunda división y esta vez sí disfrutar lo máximo de la primera división de la segunda división de la segunda división de la segunda división